Hola amigos de LA TV, hoy les traigo una nota que va acompañada de la música y la buena vibra de Sebastián Lugo, un colombiano que agarró su guitarra en Melbourne y empezó a regalarle música al mundo. Hola, me llamo Sebastián Lugo y soy un artista colombiano, tengo 20 años, estoy acá en Melbourne hace casi 4 años, me dedico a tocar guitarra y a cantarle las canciones que ustedes lo envíen. Sebastián nació en Bogotá, tocaba en una banda y salió del colegio a sus 17 años, una edad en la que se cuestionaba qué hacer con la vida y qué rumbo buscar. No, pues yo quería estudiar algo pero no sabía qué, entonces hablé con mis padres, me dieron como 6 meses, y me dijo, bueno, escoja lo que quiera. Yo hice un curso de masajes, hice como un mes de salsa, hice un mes de técnica vocal también, pero nunca le metí ganas. Pues me mandaron a estudiar acá inglés y después de un año ya pude decir algo, fue estudiar psicología. Una de las personas que le influyó a salir a las calles a cantar fue su hermano, quien también estaba involucrado con la música pero en Adelaide, aunque hubo otras razones que también lo motivaron a explorar este arte callejero. Hubieron otros dos factores, uno era que estaba aburrido de mis trabajos, tenía un trabajo en una fábrica, también trabajaba haciendo masajes y vendía perfumes, tenía como tres trabajos. ¿Y qué? Pues dije, no, me aburrí de estos trabajos. Y la otra, pues como la más fuerte, fue que tuve como una tusa bien fuerte que me sacó a cantar a las calles. Entonces me tocó, pues para desahogarme, no podía desahogarme de otra manera, la guitarra me ayudó con eso y me dediqué a hacerlo todos los días. Para Sebastián, la música es la parte emocional y social. Lleva más de dos años cantando en Melbourne. Empezó con géneros como el rock y el pop, pero ahora ha explorado con otros. En su proyecto como solista ya tiene varias canciones, una de ellas es Agallas. Cantar le ha permitido conocer gente, conectar con su voz a todo aquel que lo escucha, crear historias y exponerse a cosas nuevas que lo llevan a diferentes lugares escribiendo música. He tocado con, no sé, artistas de ballet, por ejemplo, algo que en realidad nunca me imaginé. Es interesante todo lo que pasa. Yo creo que la espontaneidad del lugar de trabajo, por así decirlo, es lo que me ha enamorado de hacer esto. Contagiar con su voz las calles, bares y restaurantes se ha vuelto tarea fácil para este artista, quien tiene grandes proyectos, uno de ellos llamado Jugo, que es una banda de música latina en Melbourne que quiere mostrar rock y pop latinoamericano. Yo personalmente canto en la calle, así que los invito a que salgan a la calle. Y si les gusta mi música me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram como Sebastián Lugo Oficial y en Facebook como Ceviticas. En serio, gracias por parar si lo han hecho. Está interesante que me regalen una sonrisa siempre que pase. Sebastián seguirá recibiendo los aplausos de todos aquellos que lo escuchan y seguirá deleitando con su voz los rincones de esta espectacular ciudad. Yo soy Estefanía Herrera y gracias por acompañarme una vez más en LATV. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Chao, chao. Ya la he visto por ahí, siempre tan distante y indocable, como siempre. Tú eres el cielo y el infierno de mis sueños y te he soñado también. ¡Suscríbete al canal!